¿Estamos listos para jugar a la pirámide, chicos? Estamos listos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Arrancamos, después se viene Lerner, después se informe Bagallero. Y mucho más. Mañana pocas funciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Acá, miren. Dígame qué elige. Música, nivel 1. Música, nivel 1. Estabas perdido, Nico. Estamos viendo ahí. Mirando a otro lado. Hay tantas cosas para mirar acá. Tantas cosas que, claro, se distrajo. ¿Cuál de estos grupos argentinos versionó el siguiente tema musical en castellano? Ahora sí puede mirar acá. ¿Fue el grupo Play? ¿Fue la barra o fue la base? Ahora sí. Ahora sí. ¿Grupo Play, la barra o la base? Elijo la 1, el grupo Play. Grupo Play, Llora Me Llama, correcto. Es correcto. Llora Me Llama. ¿Llora Me Llama? Llora Me Llama. De el grupo, el dúo brasileño, Joao Bosco y Vinicius. Mirá. Que se llama Llora Me Liga. Llora Me Liga. Para mí es uno solo que canta todas las canciones en Brasil y las compone. Bosanova es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Alan, bienvenido a la Argentina. Elija, por favor. Vamos conciencia. 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 ¿Nivel 1? Nivel 1. Bien, perfecto. Conciencia nivel 1. La pregunta dice, ¿cuál de ellos es un coatí? Me jodé. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Vos la sabés? ¿Eh? ¿Vos la sabés? Por supuesto. Ah. Vamos a tirar 2. Yo sé casi todo sobre animales. ¿Cómo dice? 2. El 2, no señor. ¿Estás vegetariano? No, 3. El 3 es un coatí hermoso. Sí. Nico. Leo. Voy con geografía. ¿De cuál nivel? Nivel 1 también. Gracias, muy amable. Muy amable por decírmelo en partes. Tanto como el rompecabezas que tiene 10 segundos para dilucidar. ¿De qué lugar histórico se trata el que estamos viendo? Tiempo. La muralla china. Sí, señor, correcto. Muy bien. La muralla china, muy bien. Qué bien lo dijo, mirá. Que dicen que se ve de la luna. De la luna, ¿no? De la luna. De la luna, ¿no? De la luna. 5.000 kilómetros. Yo, Jennifer. Imagínate el tipo, tardaron un huevo porque cada vez que iban a buscar la piedra que les quedaba más lejos. Claro. Es una gran explicación. Lógico. Dice el oráculo que no es el más boludo que dice en toda mi historia, que tengo chistes más boludos. No sé, es muy difícil la competencia. Es el mismo chiste que aplica para la muralla china, que de 5.000 kilómetros para el chiste de Condorito que pintaba la línea, que cada vez pintaba con más fe, porque cada vez le quedaba más lejos el tacho entre que venía. Bueno, es un chiste muy boludo, muy viejo inclusive, pero que... Sé que a Vega le gusta un montón. ¿Cómo? No lo festejo. Sí, lo escuchamos, Alan. Vamos con... Arte, nivel 1. Arte, nivel 1. La pregunta dice... ¿Quién es el autor de la novela de aventuras titulada Robinson Crusoe? ¿Crusoe? Sí, sí, sí. ¿Rudiar Kierling? ¿Daniel Dufault o Emilio Salgari? Robinson Crusoe. Vamos a jugar con la 1. ¿La 1? Respuesta incorrecta, señor. Daniel Dufault. Claro. Dufault. ¿Estoy pronunciando bien? Dufault. Es rara, es rara esa, lo sé. Dufault. No me puedo. Y cruzó mal. Leo. Tú, pío. Vamos a seguir con música, nivel 2. Música, nivel 2. Perfecto. A ver si vamos al nivel 2 y la música nos trae qué... Qué... Qué, 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 qué... ¿Quién es el intérprete de este famoso tema musical que el galgo pone en este momento? El meñahito. El meñahito, el meñahito, el meñahito, el meñahito. El meñahito, el meñahito. Y ahí, 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 ahí. Willow the New, Caballo Dorado, El Chombo. ¿Chacabum o Gabi? Chacabum. La 4. Chacabum me da Chacibum. Sí. Chacabuco. Conozco dos personas que lideran el meñahito en la pizca. Uno es mi amigo el Chequy, 7 metros cuadro de Bacuco. Uy, mamita. El Chequy y Martín Zeffel. ¿En serio? Ex simulador. Martín te hace... Sabe, viste... Te da la vueltita, sabe... Dos personas que saben el meñahito. ¿Viste que cuesta...? Incorrecto. ¿Incorrecto? Incorrecto. Gabiés. Si bebe, me decían. No, cuesta engancharlo los primeros compases. Después sí. Abre, ¿quiere un ingreso del meñahito que después cuando lo enganchás, va? Por eso es valiente lo de Zeffel y el Chequy. Al principio sí, es que es quilombo, pero después va. Es cierto. No puedo ser. Sí. Lo escuchamos, Alan, que estaba bailando el meñahito. Claro. Yo voy con más fáciles. Voy con nivel uno. Vamos a gastarlas. Vamos con deporte nivel uno. Deporte nivel uno. Bueno, la pregunta dice, ¿quién fue de la selección de volei de estos tres que está en pantalla? El uno, el dos o el tres. Necesito ni mirarlos, mirá. Y si vos te dedicás a esto, el tres. Me dedico a esto. ¿Qué será lo mío, no? El tres. Y la pifió fuerte. Y fuerte, fuerte. La pifió fuerte porque justamente me dedico a esto. Mi querido amigo Lobej Hernández no es. Tampoco es Cachito Vigil, ex hockey sobre Césped. Es el número dos, Daniel Castellani. Gracias, pueblo Obeja. Daniel Castellani, que supo tener bigote toda la vida, fue una leyenda del voleibol argentino. Continuamos. Y con historia de nivel uno. Historia de nivel uno. La pregunta dice, ¿la invasión de cuál de estos países por parte de Irak dio comienzo a la primera guerra del Golfo? ¿Yemen, Irán o Kuwait? Irán. ¿Y qué sé yo, si Irán? Ah, no, Irán. ¿Irán? Capaz no viene otro chiste malísimo. Bien. Estás en línea con la muralla china. ¿Juguate la respuesta correcta lamentablemente? ¿En línea con la muralla china? Sí, sí, sí. Estoy en línea básicamente con Vagoneta Rodríguez. Con el campeón mundial de chistes corto, Gardín, ETI. Lo que pasa es que ellos lo dicen con gracia y yo no. No, no. No te están valorando. Sí, sí. Vamos con cine nivel uno. La única que queda ahí. Cine nivel uno. Emogis. A ver si le pido una. Que tiene tres palabras. Un toque fuerte el aire acondicionado, ¿no? Pero bueno, me está pegando en la nuca. ¿Qué le bufanda? De acá que lo pida se termina el programa, pero... Era muy fácil. Los dos papas. No te puedo creer. De Chupo. En la cruz. Está buenísimo. Es el traspaso entre Benedicto XVI y Bergoglio para ser Papa Francisco. Se nota que estoy nervioso. No le estoy pegando a uno. No, no. Puede pasar. Está en cero, ¿no, bebé? Sí. Bueno, ya va a pasar. Mis triples no son como lo de Currie ayer. Sí. No, lo de Currie lo enviaron. Me imagino que miraron el All-Star Game, o sea, Boca 7 a 1 y le jugó a Estrella, ¿no? Currie tirando triples. Me imagino que me escribieron todo. Siempre siguiendo a Leo. ¿Eh? Siempre siguiendo a Leo. Gracias, muy amable. Me gusta el participante que está adiestrado para... No, pero lo de Curry fue realmente terrible ese tipo, cómo sigue haciendo historia con los triples. Venga. Cine nivel dos. Cine nivel dos. Gracias, Oráculo, por todas las cosas lindas que me dice. Cine nivel dos. Si querés a alguien que te apure y no tengas problema, el Oráculo. Claro. ¿Qué película es, señorito? Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Cinco palabras. Cinco palabras. No la salí. Era, pues, creo que de lo más difícil que hemos visto en el ciclo. Estamos viendo un emoji dormido. Pero está bien explicado. Más, más allá de los sueños. Impecable. Está mal. Es impecable. Dejate de joder. Más allá... Clarísimo. De los sueños. Vos sabés que yo no defiendo a la producción por nada. No, bebé. Es más, me caen bastante mal. Pero esta vez estuvieron bien. Por favor, la gente no sabe ni cuál es. Por favor, señor. Adelante, Alan, por favor. Vamos con historia nivel dos. Historia nivel dos. La pregunta dice, ¿en el territorio de qué actual país se cree que fueron construidos los jardines colgantes de Babilonia? ¿Y no son los de Panamericana? No, claro. Pakistán, Irak. Su turno ha terminado. Gracias. Pakistán, qué velocidad. Pakistán, Irak, Turquía, Siria, Jordania. Jordania. Jordania dijo, o me habla más fuerte o subímelo, Vega, porque no le escucho un soto acá. ¿Cómo? ¿Me dijo? La inseguridad me dijo sí. Jordania, incorrecto, señor. Incorrecto. Mira que la estudié. Irak, Irak, era la respuesta correcta. No se preocupe. Continuamos, Nico. Geografía, pasamos a nivel tres. Geografía, nivel tres por 30 mil pesos. Bebe los puntajes, estamos mal, ¿no? Y estamos flojitos porque Nico acumuló 20 mil pesos y Alan no arrancó. No arrancó. Chao, chao, adiós. No importa, ahora lo repasamos mejor. Me dijiste, por favor, geografía. Geografía, nivel tres. La pregunta dice, ¿cuáles de estos alimentos son originarios del continente americano? Bien. Café. No. Sandia. No. Va con la I, Sandia. Tomate. Tomate, sí. Papa. Papa, sí. Vainilla. Vainilla, no. Y banana, sí. Bien. Tomate, queso, huevo duro. ¿No te gusta así? Tomate, papa, banana. Así. Sí, sí, sí. Así es, inco, rey. Ay, señor. ¿Cuál de rey? Por nada, era vainilla. 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 Ay, mira. La banana es de Asia, el café y la sandia son de África y el tomate, la papa y la vainilla son del continente americano. Johannesburg. Bien. Cuando Colón nos invadió, se llevó todo eso. Sí, sí, sí. No descubrió a América. América ya estaba. Él la descubrió a él. Me joder. Él no la conocía. América ya estaba. Nos invadió y se llevó todo. ¿A costa de qué? De vida, señor. Estoy indignado. Listo, amigo. Estoy indignado con Colón. Hace años que estoy indignado con Colón. Te agarró tarde. Mal, mal. Le agarró indignación tardía pésima. ¿A quién le importa? ¿Cómo a quién le importa la historia de nuestro continente, querido? Bien, continuamos, por favor. Conmigo. Le voy a hablar con Felipe Piña, mano a mano, un día. Vamos con arte nivel 2, a ver si le pega una. Arte nivel 2, a ver si pega una. Perfecto. La pregunta dice. A ver. ¿Cuál era el nombre del escritor argentino del siglo XIX, conocido por su seudónimo de Fray Mocho? ¿Lo tiene? Hilario Azcazubi, José Álvarez, Eduardo Huilde, José Mármolo, Esteban Echeverría. ¿Quién era Fray Mocho? Mi papá lo nombraba siempre. Me decías, qué mocho, por decir qué malo que era uno juguente. Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Mandamos un saludo al barrio Esteban Echeverría. Sí, sí, sí. ¿Es barrio? ¿Es ciudad? ¿Es localidad? ¿Localidad? ¿Localidad? Cerca de seis, a de Cani. Partido, partido, no me salía. El partido Esteban Echeverría, perdón. José Álvarez, che, es la respuesta correcta. Un desastre, lamentablemente, Alan. Lo vamos a invitar otro día a que vuelva. ¿Lo están complicando mucho, me parece? No, te han tocado así. Son tus propias elecciones. Él acertó, no le podemos echar la culpa a la pirámide. ¿No? Pará, igual podés ganar todo en la cúspide. Sí, sí. Esperá. Ganás vos, jugás vos. Quedan dos de nivel tres, elijo ciencia, Leo. Ciencia nivel tres. Sí. Y los comodines, por supuesto. Parán, Cacho. Ciencia nivel tres, querido. ¿Cuáles de estas moléculas están compuestas por tres o más átomos? Vamos. Amoníaco. Amoníaco, sí. ¿Dióxido de carbono? No. ¿Agua? Sí. ¿Sal común? No. ¿Óxido ferroso? Sí. ¿Monóxido de carbono? Sí. ¿Con qué seguridad lo dijo? Es incorrecta la respuesta. Se nos gustó con la seguridad que lo dijo. Eran amoníaco, dióxido de carbono y agua. Esa era para mí. Esa era para mí. Esa era para usted, que es ingeniero. Ingeniero. ¿Y por qué no eligió ciencia? ¿Y pero qué? Pensé que iba a elegir el cine. Y bueno, los programas de entretenimiento, pregunto y respuesta a cultura general no son como quiere el participante. Es lo que le toca, señor. Usted elige. Bueno, le quedó. Ahora me quedó. Ahora que le quedó. Le quedó. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Le quedó cine. No pude ir al cine todavía y estoy indignado. ¿Cuándo vas a empezar? No sé. Porque además no hay, viste que hay funciones. Me sacaron la del mediodía. Ah, claro. No hay tantas funciones por día. Arranca a tres y media, a cuatro. Eso ya me complica, viste. Es que es bueno para de trabajar. ¿Eh? Bueno para de trabajar. Se hacen todas. Sí, estoy trabajando mucho. Quiero ser como Bebe Sanzo el día de mañana, multimillonario, con mucho trabajo. Guarda. Guarda para las épocas malas. Estoy guardando, estoy guardando. Háseme caso. Y entonces no puedo, no tengo tiempo. Pero me sacaron la del mediodía que yo iba con mis jubilados amigos. No, claro, claro. Tengo que arrancar tres y media y ya me caga el día. Ya van a volver, supongo. Pongan función para Leo, por favor. Sí, por favor. Bueno, cine. ¿Cuáles de estos títulos de films de espías corresponden a películas de James Bond? Entonces, la pregunta, la número uno es, el satánico doctor no, ¿sí o no? ¿Sí o no? El satánico doctor no. No, no. No. Doctor no. Identidad desconocida. Sí. Operación trueno. No. La mañana nunca, el perdón, el mañana nunca muere. Sí. La espía que me amó. No. Los infiltrados. Sí. Déjame chequear, a ver. Ah, va a chequear. El satánico doctor no. La dos, la cuatro y la seis. Bueno, vamos con esto. Hoy no es mi día. Sé que no, hay una que... Es incorrecta la respuesta, lamentablemente. El satánico doctor no con John Connery. Lo mismo para Operación Trueno. El mañana nunca muere, Pierce Brosnan. Y la espía que me amó con Roger Moore. Ahí sí. Me jodé. Las otras eran, bueno, la saga de Jason Bourne, la de la identidad desconocida, con Matt Damon. Y lo otro, los desinfiltrados, es la dirigida por Scorsese. Exacto. Que labura Jack Nicholson, DiCaprio. Sí, sí, sí. Matt Damon también. Y Matt Damon también. Matt Damon está en todas las de acción. Esa era para vos, la otra era para mí. Exacto. Bueno, igual, tampoco que Nico es una luz, con 20.000, ¿no? O sea, no es que le ganó 100 a 0. 20 a 0. Mire si ahora usted gana el comodín y él no. Empata. Bienvenidos. Este es el comodín, señores y señores. Hoy, comodín mix. Cuando no tenemos nada así puntual, es mix. Surtido. Surtido. Variedad. Dos para cada uno, categorías diversas. Y dice, ¿cuál es la flor de la albahaca? La 1 o la 2 o la 3? Para mí, la número 2. Sí, ¿a quién qué le preguntaste? Ah. Está perdido, Nico. No, no, pensé le tocaba al señor. No, no, arrancamos el comodín. La número 2 es. Me dijo la número 2, es la albahaca y es correcta la respuesta. Vamos, sí. Antes de avanzar, dos preguntas para cada uno. Siempre voy el tiempo para tres. Tres, dice el oráculo. Pónganse de acuerdo entre ustedes, chicos. ¿Ves lo que te digo? Tres para cada uno, ¿hay tiempo? Son tremendos. Al final no tenías tiempo, me apurabas, ahora hay tres. Yo no vengo. ¿Te digo la verdad? Yo el viernes me voy, no vengo más. Hace eso. El viernes no vengo más. No vuelvas. El viernes no vengo más porque el lunes aparecemos en neta. ¿Ves que se termina dejado de mal? ¿Quién nació primero, Alan, de estos tres? Lo puedo decir, ¿no? Sí. ¿El Justin, Ed Sheeran o Maluma? ¿Quién nació primero? O sea, ¿quién es más viejo? Maluma. ¿Maluma, baby? No. No, Ed Sheeran. Ed Sheeran es del 91 y es el más viejo. Está muy bien Ed Sheeran en la película de los Beatles, Yesterday. Es cierto. Muy bien está. Sí, continuamos a Bingo con Nico. Segunda pregunta para él. ¿Cuál es la bandera de Madagascar? La uno, la dos o la tres. La tres. Sí, correcto. Bien. Nigeria, Sudáfrica, Madagascar. ¿Cómo dijo? Nigeria, Sudáfrica, Madagascar. Bien. Especialista en bandera. En bandera. Muy bien. Usted es que juega por bandera, ¿eh? Como Antonia. Bien. Por favor, si acierta, sigue en carrera. ¿Cuál es el billete de 10 dólares de los tres que están en pantalla? ¿Cuál es el billete de 10 dólares de los tres que están en pantalla? El uno. El uno. Se ve que hace rato que no va de cuevas. Se ve que hace rato que no le permiten comprar. Se ve que hace rato que no ve uno de 10. ¡Gracias! A vos. Eligió el uno y ese de 5 dólares. Ah. El rostro de Abraham Lincoln. Igual, yo quiero decir que está muy bajo el valor de Abraham Lincoln en los billetes. ¿Ah, sí? Hizo mucho más Abraham Lincoln para valer 5. Ah, claro. Puede ser. El de 10 dólares es el de Alexander Hamilton y el de 20 dólares es el rostro de Andrew Jackson. Y como todos sabemos, el Benjamin Franklin es el que está en el de 100, ¿no? El Benjamin. Bueno, no tuvo chance ni acá. 20 lucas para él que suma y ahora sí le gana 40 a 0. Por lo tanto, bebé. Y por lo tanto, Nico acumuló 40 mil pesos y Alan quedó en un dignísimo 0. Pero todavía puede ganar. Bienvenidos a La Cúspide.